La titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Verónica Ayvede Hernández, destacó que mediante medidas de disciplina financiera y austeridad republicana, en el primer año de gestión el gobernador David Monreal Ávila ha logrado dar estabilidad al gobierno del Estado sin la contratación de deuda pública, al comparecer ante la 64ta legislatura del Estado con motivo de la glosa del primer informe de resultados del gobernador Monreal Ávila, ya pregunta expresa de las y los diputados, acentó que en el gobierno de Zacatecas no existe una nómina secreta, tan es así que los tabuladores y sueldos de funcionarias y funcionarios se pueden consultar en el portal de transparencia. Con el cumplimiento de este ejercicio de rendición de cuentas, ante la máxima tribuna del Estado, la Secretaría de Administración detalló los sueldos del gabinete del gobierno que encabeza David Monreal, mismos que pueden consultarse por cualquier persona al ser públicos y tener su base de aprobación por parte de la 64ta legislatura del Estado. En su primera intervención, Verónica Hernández expuso ante las y los diputados que el fortalecimiento del mecanismo institucional ha contribuido a la gobernabilidad y al óptimo aprovechamiento de los activos no circulantes, materiales y recursos humanos de la Administración. La funcionaria acentó que desde el primer día de la actual Administración, la dependencia a su cargo, se ha sujetado estrictamente a las disposiciones normativas que la rigen, conduciéndose bajo los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficacia. Con base en medidas de control, disciplina financiera y austeridad republicana, se permitió implementar acciones consistentes para comenzar un proceso de ordenamiento institucional, hacer eficientes los recursos y realizar ajustes estructurales al interior de la Administración Pública Estatal. Ante medidas que implican reordenar y reestructurar la Administración Pública, se continuó trabajando con responsabilidad, honestidad y profesionalismo para rendir buenas cuentas, dignificar el servicio público y recuperar la confianza de la ciudadanía, así lo informó la titular de la Secretaría de Administración del Estado. Destacó que durante ese primer año de gobierno, la Secretaría se ha alineado estrictamente al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, al orientar los esfuerzos a construir bases sólidas para la generación de condiciones institucionales que permitan administrar con eficiencia y ejecutar los lineamientos de la actual Administración. La reestructuración tuvo como objetivo hacer más eficiente el servicio público, ya que con la realización de un diagnóstico inicial de las estructuras orgánicas, se detectó la duplicidad de funciones y la necesidad de orientar el gasto público a aspectos prioritarios del gobierno. Verónica Yvette Hernández López de Lara informó que se contaba con una plantilla de 9.887 trabajadores activos y al aplicar la reestructuración se redujo a 8.737, lo que se traduce en un ahorro superior a los 333 millones de pesos en el periodo que se informa, al pasar de 3.188 millones a 2.855 millones de pesos. La Secretaría de Administración Pública publicó el acuerdo administrativo que fomenta la austeridad republicana en material del parque vehicular, cuyo objetivo fue la reducción de vehículos y gastos asociados a estos, con el que se logró una disminución promedio del 30% en las dependencias, lo que representa 362 unidades menos, sin que se afectara el correcto desempeño de sus funciones.